Son mujeres que sufren un doble castigo al haber sido deportadas y separadas de sus hijos. A lo largo de la frontera, son decenas de casos los que se registran de madres que por cuestiones migratorias salieron de Estados Unidos y tuvieron que dejar a sus hijos. El tiempo que él se la llevó, pues a mí me sacan y pues ya es cuando definitivamente ya no la vuelvo a ver. Pero el caso de estas mujeres es aún más dramático. Ellas no solo sufren por haber sido separadas de sus hijos, ambas tienen más de un año sin saber nada de ellos. Me dice que no me va a regresar a mis hijas y que ya no me va a ayudar para intentar cruzar otra vez. Sus historias son distintas pero tienen similitudes. Sus parejas decidieron que no querían que tuvieran más contacto con sus hijas y simplemente las hicieron a un lado. Tania fue deportada hace ocho años, tiene dos sin saber nada de su hija, enfrenta además un proceso legal que podría quitarle prácticamente todos los derechos sobre su niña, que hoy ya tiene 12 años. Si es algo bien triste que te digan que te quieren quitar esa custodia que tienes y aparte no tener visitas y pues es terrible, es feo. Montserrat tampoco sabe nada de sus hijas. Luego de ser deportada se quedaron con su padre, quien también fue deportado. Ellas se quedaron con su madrastra, que no le permite más comunicación. Que sí me había dado la custodia compartida, pero que yo tenía que regresar a Carolina del Norte para gozar de ese privilegio. Cuando yo le había dicho que yo estaba deportada, que tenía un castigo de 20 años. Para estas madres soñadoras radicadas en la frontera, las estrategias tienen que cambiar prácticamente todos los días. Y es que lo único que les importa es reunificar a las madres con sus hijos. Ya nos quitaron lo que más queremos, así que en este momento te puedo decir que nada nos puede, ya nada, nada nos puede detener. Por ahora se buscan estrategias en ambos lados de la frontera para evitar que se presenten más casos como estos, donde las madres deportadas viven un doble sufrimiento al estar lejos del país donde crecieron y de sus hijos que quedaron atrás. En Tijuana, Jorge Fregoso, Univision.